Hola y bienvenidos fans del Villagames, hoy de hoy estamos aquí en Fever Shadow para comenzar esta aventura, para comenzar este juego creado de los creadores de Yacht Club Games, de los creadores de El Sobel Knight, Pixel Art, es rollo de Messenger, así que no puede estar mal, bueno, de verdad hacen falta tantos espacios de guardado, ya vemos que es un Pixel Art precioso. Parece alucinante, así que veremos de que va, no tengo ni idea, no sé mucho, este juego sale así un poquito sin pena ni gloria, así que veremos que tiene que contarnos. Va de un Robo Ninja, un Ciber Ninja, y ahí le tenemos. Es muy, muy, muy parecido a The Messenger, está muy basado en, que a su vez está basado en los Ninja Gaiden. Efectos de sonido reciclados. Ah, una explosión y ahora es un Roboto. Me ha dado. Dios. Ahí es, mira, hay sprites que son reciclados, eh. Sombra, me alegra ver que vuelves a parámetros operativos. Lamento haber acelerado tu recuperación, pero nuestra misión se ha vuelto mucho más urgente. Nuestra maestra necesita tu ayuda, desesperadamente. Han pasado muchas cosas desde la explosión. Te contaré los detalles sobre la marcha. Yo soy el, yo soy legión, el legión, ¿no? Yo soy legión, por cierto, asistente de nuestra maestra. Oh. Vamos a atacar mientras nos movemos. Oh, ah. Al privarte de tu asis de esencia te han debilitado. Tus órganos vitales no aguantarán demasiado, sombra. Me temo que tienes un tiempo limitado. Y lo que es peor, tengo la certeza de que al despertarte hemos alertado al Dr. Progen. Debemos seguir adelante. Cámara de estas, éstasis, desconectada. Ojo. Cámara de éstasis, estado de seguridad, comprometido. Bueno, me encantan los sprites que son reciclados del Holonite. Registro de la cámara de éstasis. Sujeto beta liberado. Último estado registrado, salud crítica. Nivel de esencia 37%. No hay doble salto ni nada, o sea que... ¿Esto me va a disparar? Bueno, me va a partir de ahí. Creo que es como el Sober Knight. Creo que son solamente niveles y ya está. Capítulo 1. Creo que no es muy largo el jueguecito, ¿eh? Es literalmente el messenger, ¿eh? Pero es 100%. Bueno, mucho más pixelado. Bueno, no lo puedo agarrar. Cuidado. Vamos. Empieza la música, ¿eh? Dame, monstruos. Quiero matar a algo. todo muere de un golpe y tú tienes poca vida eso es el rollo mejor no todo muere de un golpe pero no aguantan nada tiene movimientos sencillos también parece que es mucho más ninja gaiden de lo que era el de lo que era lo otro de lo que era el el messenger me da la sensación como siempre estoy jugando estoy jugando en game pass el doctor progen tiene a nuestro clan cautivo les está absorbiendo el poder es un milagro que te hayamos encontrado a tiempo menos mal que no te atraparon a ti también uno de nuestros cuatro compañeros está cerca pero desaparece reúnete con él es un segredito pero se recargan aquí se reaparece ¿qué dices? vale, vale, vale veo que no va a tener compasión el juego así que es corte clásico de verdad corte muy clásico lo de eso de tener dos botones es raro de momento está muy alta la música creo que está un poco bueno, no lo sé le ponemos cosas a la espada ah, eso hace algo es como un poder a ver me da como 3 de algo ningún botón hace nada no sé a ver que es muy lenta esa pelota ah, vale son dos golpes entonces desaparece del todo Dios vale, tenemos un problema vas a intentar ir rápido como que juega de verdad es solo apretando izquierda y... o sea, sí apretando izquierda y movía avanzando derecha no izquierda muero hay que buscar un poco el truquito para poder saltar y atacar a la vez para que no sea con el mismo botón vale, ahí guardado me suelta me suelta granadas se te pillaba no, no había visto esto vale, vale da algo esto no me ha dado nada no palpable a corto plazo que está súper chulo, tío es súper arcade así ahí no hay todo te he echado un poquito para atrás todo te he quitado un golpe sí, sí empiezo a ver estoy a un golpe a ver si puedo coger esto vale para arriba, para arriba para arriba vos ah, pues sí y aún así tendrá el juego bastante buena fe será bastante permisivo ah, mira no había visto su vida tiene ahí la vida como el dejo con el sobre como sea esto es reventador no sé mejor si matas al boss sin que te toque o así aquí hay más esto ningún otro botón mío hace nada hazañas está vivo el problema es que tampoco te puedes agachar ni nada se cae vale, vale hay que matar a los boss otra vez no, ¿verdad? voy a poner un guardado después vale, son dos golpes estos o uno y que se caigan por suerte nada aguanta mucho de hecho el peor de los casos puedes spamear puedes perder demasiada vida mediante spamear oh, oh ¿esto cómo se usa? ¿qué no es usarlo? no, estos son hazañas a ver del mando arriba, abajo, izquierda, derecha saltar, atacar, inventario oh inventario con ese botón opciones correr RB claro, pero esto es el inventario esto no muestra nada si, que hay un botón de correr no se nota ah, este a lo mejor me aumenta el rango de la espada puede ser sí, creo que me aumenta el rango a lo mejor un determinado número de golpes sí, pues me veo que se me ha acabado ya ¡ay, no! no, 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 no uff, vale, vale, vale un momento quiero ver si aquí hay me ha aparecido que había algo no ¡ay! bueno, matame me ha aparecido arriba, ¿verdad? a veces con toda la vida a veces con un poco pues, lo pinchos Claro, me puedo poner aquí a la derecha Y no me dan las bolas estas Así que hay un punto ciego entonces De hecho es mejor una mejora de la vida máxima o algo así Muerte Tiene pinta de que lo han hecho dificilillo Va a haber momentos complicados Seguro Y mira que el concepto es súper sencillo Que es pegas un golpe y matas Pero aún así Tiene mucha teoría detrás Por eso los espirras de estos juegos son tan bonitos Son súper bonitos Porque están tan medidos al milímetro Están tan, 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 tan medidos Que son súper bonitos Es belleza en ese estudio Si quiero subir ahí arriba Ay, pero esto es un tope Debería ir por abajo Ya está Mala fe, eh Vale, vale, vale Tengo un guardado Oh, pero loco Ostras, que velocidad Ah, este me da siempre Vale, mario A ver, ven Ven aquí, pájaro ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Todo muere de un golpe Pero claro Y el retroceso El retroceso es el mayor enemigo ¡No! ¡Hala tú! El vaporcito No he visto el vaporcito Pues no debe ser nada largo este juego Debe ser súper cortito Ah, dos golpes Súper mal, súper mal, súper mal Me he parado Y no sé si debería haberme parado Uff, bastante arriesgado No, no me quería meter allá abajo Uff, bastante arriesgado No tenéis ese Eso es una para ir por el otro lado. ¡Ojo! ¡Oh, oh! Estamos muy ciber y muy ninja. No podría ser que se haya más al nivel, ni queriendo. ¡Ay, Dios! Tienes mala cara, Sombra. Tu estado está empeorando. Espero que te estabilices pronto. No podemos permitirnos el perderte ahora. Nuestra maestra necesita que estés a tope. Dijo ningún robot nunca. ¡Ojo! ¿Vos? Sombra, sigues siendo tan débil como siempre. ¿Cómo has logrado sobrevivir? Bueno, tanto da. Sin tus poderes pronto te desvanecerás en el ethos. O puede que lo que te aguardes sea el vacío eterno. ¿Qué hace? ¿Qué tiene poderes? ¡Dios! ¡A mí, a mí! Vale, le damos ataques, ¿eh? Vale, ese es el problema. El, 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 el... Cuando le pegas esos golpes y te hace el... Porque ahora tira un shuriken que se esquiva. Otro que se esquiva. Hay que pegarle un poco porque ahora tira tres. Y luego no lo pegué. Ah, ese no lo hago esquivarle, ¿eh? Lo bueno de estos bosses es que el, el, la vida del boss, o sea, el, si le, cada, cada golpe es un golpe. Ahí, ahí creo que me he venido muy arriba, ¿eh? ¡A tu casa! A, a, a Paritor. Una victoria sin honor. Apenas cuenta como victoria. No sé qué vería nuestra maestra en ti, pero desde luego no fue tu fuerte de voluntad. Incluso los novatos de nuestro clan tenían las agallas necesarias para que no los traicionasen. La próxima vez te cortaré mil pedazos y le ofreceré tu esencia al Dr. Progen personalmente. Mam, 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 mam. Vaya. Oh. Es un ninja. Nuestro clan ha sido capturado. Yo ya soy un caso perdido. Pero quizás haya esperanza para el resto. Quizás mi poder te será de ayuda, aunque no será gran cosa. Dios, un poder del ninja verde Azañas completadas a la acción del clan Arriba más ataque ¡Suriken! ¡Oh, mierda! Solo tenía 5P ¡Oh! ¡Es rollo! Dios, va a ser rollo ¡Puedo ir al que quiera! Bueno, no lo sé Espera, ¿yo vengo de aquí? ¡Ah, vale! Capítulo 2 Ah, entonces no puedo ir al que quiera ¡Ah, vale! Bueno, veis vosotros también el problema, ¿no? Me gusta, me gusta ¡Ay! ¡No! Pequeñines ¡Ah! Ah, ya te veo, ya Ah, este te mejora el mana, ¿no? ¡Ah, directamente! O sea, este no es de 3 Aquí con uno me mejora el mana y ya está Cuidado con los pequeñines Vale, ¿y esto qué? Ah, es que es solamente por el... Simplemente agarras el uso y ya está Ah, es mientras... Es hasta que te toquen Si se me pegan 3 veces lo pierdo Puede ser, ¿eh? Como mola, tío Juego este, ¿eh? Jajaja ¡Ay, no! Vale, sí, es verdad Son 3 golpes O sea, tiras el ataque durante 3, 3 golpes ¡Ay! Me ha tirado bichos ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vale, por cada golpe te suelta una mariposa de estas Y estará suelta temporalmente Es que no llego No llego No, loco Vale No lo he imaginado Oh, vale Eh, por ahí se puede ir Seguro, además Será un atajo esto O al contrario No atajo No se agacha, ¿eh, ninja? Pero esta hay que tener en cuenta Que me muero Oh, gracias He estado trasteando con los drones de servicio Ahora tenemos acceso a funciones extra Algunos necesitan un pequeño chute de energía Para funcionar en condiciones Te he llenado este poco Pero el resto tendrás que pagarlos En cuanto hayas conectado una función Esta se quedará activa Y podrás usarla cuanto quieras Recuperación de espíritu Operación automática Sintesis de objetos El extendido Ah, vale Guay Muy guay ¡Posh! Que no sea un bicho de vuela Cerebro láser se llama Mierda Es un bicho que vuela ¡Dios! Y con que me vuela me refiero a que no hay No le puedo dar Mierda ¡Dios! Vale, vale, vale Ah, vale Y siempre que lo active ya lo tengo ¿No? Vale, vale, vale No, eso está bien ¡Uh! 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 Los otros vean muchos... ...suit items. ¡Aaah! ¡Oh, no! Ya que le quedan dos golpes ¡Vamos, va! A tu casa Esto te cura pero no te da vida más No, ¿y eso? Qué mal Ah, o sea, cada vez que lo pises lo activas Bueno, está rotísimo ¡Ay, no! ¡Suelta bichos! Uf, vale Me veo que cuando se muera eso me va a abrir Lo de abajo ¡Dios! Claro, es que los pinchos Vale, a ver O no ¿Se ha abierto aquello? Dime que sí Vale, pues no Ah, claro Pero será aquello ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es uno de vida? ¡Uno de vida! Ahí, sencillito Lo de abajo ¡No de vida es uno de vida! ¡Uf! Vale, eso se lo pongo Ah, que esto es un nido ¿Desde cuándo? No sé Nunca me he dado cuenta ¡Uy! Cláser inesperado Vale, este tiene Tiene el de este Y esto es para activarlo Vale, vale De momento no vamos a activar Mira, estos son más caros ahora De momento no vamos a activar nada Oh, oh Estoy viendo un lore aquí Que no me gusta, eh Sobre todo en estos nidos Ah, se ha abierto ¿Cómo me ha hecho eso? Esto se puede destruir O el láser no se rompe Así Ok Y ¿Qué dices? Ah, vale Me asusto ¿De aquí? Ah, pero ahí no llego Ah, tendría que haber llegado con cajas Bueno, tampoco había una seguridad tan grande Que yo haya visto Ah, vale Esos son los que nos quedan online Au Fuera, hombre Ay, Dios No lo había visto Que vienen a hacer los videojuegos Enseñarte Bastante forma Muy evidente Qué es lo que te hace daño Y qué es lo que no Bueno, no todos Pero que se suele notar Era de miente Era muy mala combinación de posición Y todo Ay, no Que se me caigo No A ver, pensé que me podía caer por ahí Sorprendente Depende aún tengo el superataque No me dispares Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Que si de un golpe lo mato Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Ah, sí Ah Date la vuelta No llego Quiero eso Quiero eso Una más Oh, curación Uy Ah, vale Que se queda juego Cuando lo rompes Oh Oh Qué mal Vale, entiendo la historia Hay que romper esto Para que dejen de De quitarme las cajas No Es que bajarlo del todo Si no, no llega Es Un hombre un poco Creo De pronto Ahí Ahí Ahora Yo me quedo Uno de estos Tengo que romper esto ¡Venga, a ver! ¡Ay, joder! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Que cuesta más, eh! Sentirlo. Nuestro clan ancestral. Somos los guardianes del equilibrio, los siervos del dragón eterno. Nos derrotaron aquellos en quienes confiábamos. Uno de los nuestros nos traicionó. ¿Qué fue lo que puso en marcha todo esto? ¿Y cómo es posible que no lo hayamos previsto? Ah, vale, ahí. Me parece un buen cambio. ¡Dios! ¡Directamente! ¿Qué me ha quedado yo? ¿Cómo paso? No podía pasar. Tengo que pensar cuando salte. ¡Qué animal! ¡Me salta! ¡Ay! ¡Joder! ¡Oh, duro! ¡Avanzador! ¡Nombre de mierda, eh! ¡Me salta, hombre! ¡Hay que aprovechar el salto, eh! ¡Salta, hombre! ¡Salta, hombre! ¡Salta, saco mierda! ¡Oh, ojo! ¡Un señor ahora, eh! ¡Ah, hombre! Cuando solo queda un... Cuando solo... Cuando no le queda nada ya puede eso. ¡Planquear! ¡Eh, pero bueno! ¡Ay! ¡Que todavía quedó un bichillo! ¡Se ha esgraciado! ¡Se ha escapado! ¡Me cagáis en la leche! ¡Se ha escapado! ¡No me gusta, eh! ¡Uf! ¡Va a ser cortísimo el juego! La explosión del reactor mató a casi todo nuestro clan. El resto fueron capturados por sintéticos. Me arrebataron mi poder para aumentar el suyo. Debemos liberar a la maestra antes de que sea tarde. Abajo más alto que en el suelo. ¡Buah! ¡Qué guapo! Por fin tengo un momento de respiro. Va siendo hora de que te ponga al tanto de todo. Cuando llegues a Meca Ciudad verás que las cosas han cambiado. Y no precisamente para mejor. Si no te importa te pondré al día de la situación. Seguro que recuerdas que el Doctor Pro genera la mente más brillante de que Meca Ciudad. Construyó una máquina capaz de autoabastecerse y de funcionar de forma autónoma. Un humanoide sintético. Los usaban para trabajar como policías como sirvientes domésticos. Para todo. Vaya. Meca Ciudad era una ciudad próspera y segura. Nuestro clan encontró un nuevo propósito. Luchar por preservar esa paz. Nuestro compromiso con la causa era total. Llevábamos a cabo misiones secretas para deshacernos de los sintéticos que funcionaban mal. Pero un día nuestra maestra sufrió un accidente y se quedó al borde de la muerte. El Doctor Progen se obsesionó con salvar a nuestra maestra. Empezaron a difundirse todo tipo de rumores, experimentos extraños, desapariciones, sin ella, el clan iba a la deriva. Y entonces tuvo lugar la gran explosión que destruyó toda la ciudad. Después de la explosión, todas las máquinas se volvieron locas. Igual que el Doctor Progen, que acabó siendo consumido por la desesperación y se convirtió en algo diferente. Ahora se dedica a vagar por Meca Ciudad, dando caza a los supervivientes con su brazo sintético. La situación es grave. Fue un milagro encontrarte y salvarte a tiempo. Pero lo único que importa ahora es encontrar y liberar a nuestra maestra. Si fracasas, Meca Ciudad será solo el principio. La destrucción seguirá extendiéndose. ¡Uy! Perdón. No quería. Bueno, bastante lineal por lo que veo al final. ¿Esto es un rollo para capítulo 5, capítulo 3, capítulo 2? Así tampoco hay muchos más capítulos. 8, 7. ¿Cuántos hay? 8. 3, 4, 9, 10 y final. Pues nada. ¿Y tienes el porcentaje que llevas de cada capítulo? Entre mierda. No habrás cogido y tal. Uy, espera, estoy aquí, ya he estado. Au. Au. La pregunta es ¿se me guarda en el último punto de control? Si dejo de jugar. ¿Se me guarda en el punto de control? Estos juegos mola porque ellos saben que la historia da igual y pueden hacer lo que les dé la gana porque da igual. En Sable Knight igual, la historia da igual completamente. Ah, dispara fuego. Pero hacia arriba. que raro que un ataque hacia abajo ataque hacia arriba. Ahí ya le puedo dar a eso. dios. Policía. No me han visto, soy un ninja. No debería usar los poderes tan a la ligera. Que luego me faltan. Oh. A quien encuentre esto. Este logro de Protein mató a uno de nuestros gran experimentos. Todo cuanto queda de la desistencia de nuestro amigo está guardando dentro de este contenedor. Mi misión para recuperar ha sido un éxito, pero sin fracaso. Si fracaso seguramente que me ha este reciente. Vale. Ni siquiera he completado mi entrenamiento, pero aquí estoy para el arrastre. Mi esencia volverá a casa. A lezo se dispersará en la nada. Me he quedado sin suministros, así que no tardaré en descubrirlo. Oh, policía. Como mola, un enemigo tan genérico como un policía es tan duro. Un policía con una pistola que va hacia delante y dispara y ya está. Au. Se queda en el suelo un segundito. Oh, atajito. Policía. Policía. Sí que saltan, ¿eh? No son muy listos. Ahí era un buen uso. No son muy listos. No son muy listos. Ok. ¡Oh, oh! ¡Hol in! ¡Ah! Mejor si voy para arriba, sí. ¡Ah! 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 Me he asustado. ¡No! ¡Gira, hombre! ¡Oh, no! ¡Policía! ¡Oh, no! ¡Súper policía! O bueno, no sé. Parece peor. ¿Estaba uno en serio? Mmm, puede dirigir el disparo. Que claro que no. Ay, esto me va a dar tres o cuatro veces más, ¿eh? ¡Ay! 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 también pongo mucho arma. Es un... imagino que un toque, como todo. Ah, una escalera. Su líder controla un arma que está más allá de las nubes. No es seguro estar bajo el cielo abierto. Debo esconderme en cualquier lugar interior. Ah, son minas. ¿Qué hace? ¿Que me tira cosas? ¿Qué hace? ¿Que me tira cosas? Ah, mira, me dice... vale, me dice cómo va a explotar. Ah, vale. Era muy grande. Ah, vale. Por estar bajo el cielo. Aviso a todos los civiles. Esta es una transmisión automática. Tanto la ciudad como las islas circundantes han sido cerradas con un perímetro de seguridad. De acuerdo, la estamos usando el tren. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pero cabrón, si no! ¡Oh! ¡. Pequén, no! ¡Pero coasters! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Creo que no espera ni un segundito. ¿Ya está? ¡Oh, oh! A ver, han pasado muchas cosas en pocos segundos, eh. Han pasado muchas cosas en pocos segundos. ¡Ah, vale! ¡Ahí está! ¡Pero loco! ¡Ah, vale! Es que es un hijo de puta. A ver. Vamos a hacer lo de... ¡Venga, va! ¡Pero bueno! ¡Y esto tan guapo! ¡Pero bueno! ¡Está poderosísimo esto! Ya lo he perdido, pero... ¡Vale! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Porque está oído todavía! ¡Madre de Dios! ¡No me mata, eh! ¡Ah! Joder, esto no ha terminado en absoluto, eh. Si me muero aún lo repito todo, eh. ¡Ah! 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 ¡Por favor, basta ya! ¿Pero lo repito todo! ¿Pero lo repito todo? ¿El bicho este sigue vivo? Ah, no. Está muerto. Ah, además me había visto que no lo había pillado. Ah, pero eso no... no vale para nada. Ah, muero un montón de mierda esta. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué mal! Lo que no sé es si dejo de jugar, ¿se me guarda o no? ¿Se me guarda en último punto o no? Quiero entender que sí, ¿no? O sea, lo lógico. Pero no lo sé, como a veces en estos juegos arcade no guardan nada. Vaya, hombre... Justamente me saltaba que tiene el lore. Mi esencia ninja Qué triste La La cinemática Ha reiniciado A los enemigos Pero no sabe ese Vale Me ha vaciado Mis cajas A mí parecía que iba a haber Pero le tiran cosas Porque la vida va de 3 en 3 y la de mana de 2 en 2 Oye, qué triste ¡Ojo! Hay otros, ¿sabiendo? En las acciones de mirada automática, tendrías que ver como las ha sido activadas, es la misma. No, no... No. No, no. No, no... Ah, vale, vale. O sea que habíamos por algo escondido, pero... ¡No! A eso no sabemos lo que tiene. ¡Policías! ¡Y pelotas! ¡Más pelotas! Si te pones justo debajo, ¿cómo pueden hacer? Un poco de bien, evidente. ¡Ostras! ¿Y esto? ¿Pero ocurre cuando le da la gana o qué? Los trenes se han parado. Nadie más va a poder salir. Parece que va a ser nuestro final. Ahí no lleva aquella. ¡Ay! ¿Qué está todavía esto? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡No me moriré! ¡No! ¿A la más cosas me quitan dos de daño? Bueno, vamos a dejarlo aquí, creo yo. Está bastante bien, llevamos una hora. Imagino que se va a guardar aquí. No sé cómo... A ver, vamos a verlo. Sí, justo ahí. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo hasta la próxima. Adiosito.